Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este, su canal. Mi nombre es Marichuy y en este video vamos a hablar acerca, chicas, de compras acumuladas. Son compras que tengo un tanto en Pritchos, un tanto en Bodega Horrera y otras más en Walmart. Si te interesa ver el video, te invito a que continúes viéndolo. Saben y vuelvan, ya lo dices. La primera cosa que te muestro, chicas, es este anti-hongos de baños. Este es de la marca Baird. He visto que muchas chicas de aquí dicen que funciona súper bien, chicas. Funciona, que sí lo recomiendan bastante. Pues yo cuando lo vi, dije, voy a comprarlo, tengo que probar mi propia opinión, ¿no? Y la verdad, sí me gustó, chicas. Hasta ahorita, miren, es una aplicación y hasta ahí lo dejé. Tallándole fuerte, chicas, sí funciona. Obviamente, si está muy sucio tu baño, yo creo que necesitas aplicar más de una vez para que se quite ese hongo completamente. Pero sí funciona, se ve limpio lo que es la loseta. Entonces, este, también te deja brillosito lo que es el lavamanos. Entonces, a mí sí me gustó y, pues eso ya saben, su precio, pues de $17.90. Ya fui a probarlo corriendo, como dijeron, que lo recomendaba mucho aquí. Ahí va corriendo María. Otra cosa bonita, chicas, cuando lo vi no lo pude dejar, la verdad. Porque lo vi tan bonito como de adorno, así de decoración. Es esta tacita. Esta es de Dream Big. Bueno, así dice, ¿eh? No es eso. No sé qué colección sea, chicas. Yo, la verdad, yo no sé de colecciones. Yo veo que dicen que la colección es esta, que la colección es la otra. Yo lo compro porque me gusta. Este es un vasito de decoración. Me gustó lo que decía. Había en color verdecito y en amarillo. Pero me encantó este. Es un tono rosita. Y, pues, no dudé de traerlo. Me gustó que tiene así como que esta onda, así como de mecatito y todo, así como para decorar. Me gustó y, pues, no dudé y me lo traje. Otra cosa también, chicas, que compré es este cablecito. Es un cable para audio, dice. Ese es un tono rosa palo. Me gustó porque yo en mi cuarto, la verdad, me pongo a escuchar música con unas versionitas que tengo. Lo vi de, pues, tiene un metro y medio, casi un metro veintidós centímetros, chicas. Entonces, sí, lo vi bien. Tiene la cobertura como de agujeta. Entonces, pues, está bien. Ya lo probé. La verdad, ya lo probé. Y, la verdad, sí me funcionó en mi celular para la música. Entonces, está súper bien y por dieciocho pesos lo vi bien. Esa vez en cajas, en bodega Orrera, los vi en diez pesos, pero me atonté, chicas. No lo compré. Vi ese y, la verdad, me gustó. Había un color crema y en ese y, la verdad, me preferí este colorcito. Otra cosa ahí mismo que compré es ese que, obviamente, ya no está. Es un parasol para autos, chicas. Ese lo compré más que nada por mi esposo que estaba ahí, que quería para las sombras. Venían circulares y tan chiquitos que serán, dije, pero cuando lo saqué se extendió todo. Y es para que no toque el sol en el carro. Traspasa un poquito, digo, por dieciocho pesos. No esperes que te den una gran lona, no esperes que te den un gran material, pero, pues, sirve, chicas. Cubre un poquito del sol, no del todo, pero sí les voy a decir que cubre algo, ¿eh? No mucho. Ahí mismo también lo que compré es este que ya no está porque ya lo corran, lo puso mi esposo. Son los espejos para autos, son estos chiquitos que ven ahí, esas rueditas que tiene. Este, y está muy bueno. Dice mi esposo que sí sirve, pero lo malo, chicas, es que les digo que estos si lo ven y lo compran, por lo menos péguenlos bien porque creen. Dice que se le cayó uno y nada más quedó el círculo negro y entonces se quedó sin espejo. Creo que necesitaba más pegamento, pero sí funcionaba perfectamente. Pero, pues, ya lo perdió uno y ni modo, ahí se queda, ¿no? A ver si encuentro otro, pues, ya lo repondremos y ya lo pegaremos bien, ¿no? Pues, está cada apuro, la verdad, que es un adorno muy bonito. También me compré estas pilas, son de triple A. Las veo muy buenas, yo las ocupo para lo que es una lamparita que tiene mi hijo y para algunos juguetitos. Para algunos juguetitos que ocupan mucha luz, chicas, la verdad, no sirven, se acaban de volada. Mi hijo tiene por ahí un robotcito que se llama Vivo, pero nada más canto una vez y se murió la pila, chicas, pero... Esta para el control remoto, súper bien, ¿eh? Estas sí duran, la verdad, para el control remoto o para cosas que no lleven demasiada batería, chicas, la verdad, sí. Ahí mismo también me compré esas que ya puse... ¡Ay! Puse el repuesto, chicas. Yo no sé por qué las metí, las pilas que saqué, pero también compré estas que obviamente ya no estaban, la doble A. Son cuatro pilas y también les digo para algunos juegos que no lleven suficiente batería, sí funciona. Pero cuando llevan suficiente batería, nada más un segundo, cinco segundos y ya valió que eso, chicas. Dice que... Listo para usar diariamente hasta por tres años, entonces el muñequito de mi hijo no duró ni diez segundos, creo. Pero porque lleva mucha batería. Para el control remoto les digo, y para la lámpara de mi hijo y su musical, perfecto, ¿eh? Hasta ahí. Esas son las pequeñas compras, chicas, que yo compré en Pritches. No son muchas, pero estas son de un jalón apenas que fui, y pues ya moría por enseñárselos para poder tirar un poquito esa basura y usar las cosas. Ay, se me estaba olvidando, chicas. Lo último que también compré en Pritches fue esto, chicas. Miren, este me encantó. Dibujo ojito, dice Seth. Es un separador de yemas. Había en color rosa y había en este color que es moradito. Este, lo pones en el platito, dice. Este no me costó $17.90, este me costó $3 pesos. Entonces dije, vámonos. Además, yo a veces separo las yemas para hacer el batidito aquí, para levantar el huevo. ¿De qué materiales? A ver, es de unas tresitas, ¿eh? Creo que es el de las frutitas que anda ahorita de moda, no sé. Yo le digo que yo no sé, la verdad. De esas como que de colecciones. Yo compro lo que me gusta, chicas, la verdad. Ya sabía que se me ha olvidado. Miren, es este. Está bonito. Es este, chicas, este. Dice que se pone en un plato. Y sí. Así se pone. Acá está, miren. Se pone. Y ya. Ahí dejas caer la yemita. A ver si no se va con todo, pero... Sale muy bueno. Y por $3, $4 pesos el material es grueso. Y creo que se vale la pena. Ahí está, miren. Me gustó. Y eso, ahora sí son las compras de Pritches. Ya están ahí en Pritches, chicas. Yo sé que me hace falta enseñarles algunas cositas, pero es que no las encuentro. No sé dónde las dejé. Ya estaré encontrándolas y estaré súper arrepentida de no mostrárselas. Otra cosita también, chicas, que me compré ya ahí en Walmart de pasadita. Es que vi y no pude dejar de... De comprar más que nada para enseñárselos. Y pues para mi baby, ¿verdad? Me compré este plato, chicas, miren. Este me lo compré en... Son de los Tsum Tsum. Ahí está. Y este lo compré. Está súper grande, ¿eh? Me costó $15 pesos. Este lo compré más que nada por mi hijo. Ahorita que empieza ahí con la comidita, lo vio, le encantó. Ahora quiere que les quede algo de comida ahí. Cuando lo ve... Comida, dice. Entonces este me gustó mucho. Me costó $15 pesos. Y lo vio súper práctico. Es material así como que de plástico. Y muy bueno. Y otra cosa ya de pasada que compré ahí en Walmart, chicas, es este separador de cubiertos. Ahora para mi alacena. Es de la marca Joy. Sí, de la marca Joy. Es muy grueso el plástico. Y me costó solamente $30 pesos. Entonces lo vi y dije. Pues me lo voy a llevar para poner mis... Mis cuchagas y esas cosas para tenerlo ordenado ahí en la cocina. Ahí está. Y esas son las compras sencillas que me hice en Walmart, chicas. Compré otras cosas, pero ya son de la casa. Que el jabón y las demás cosas, la comida. Pero eso ya no lo muestro aquí. Y compras... Bueno, otras cosas de las compras así súper rápidas también. Porque ahora sí no cargué... Hasta ya me había olvidado que había pedido eso, chicas. Pero cuando me dicen mi hermano. Déjame mandar a la señora que vende ahí que me surte. Y me compré todas esas cosas de jabón, chicas. Son solamente dos cremas hidratante intensiva para los pies. Este tiene 90 mililitros. Y es una crema exfoliante para que es porque la que tengo ya siento como que ya... No quiero quedarme sin ella porque ahora que me exfolió los pies y todo. Me gusta que viene así como que sellado, chicas. Entonces, la otra crema que tiene cáscaras, la verdad está muy buena. Me gusta mucho. Esta dice que es de menta y aloe. Frescura en los pies. Y esta dice que tiene manteca de karité. Esta es una crema hidratante. Ya la estaré usando y ya les estaré contando qué tal me va con esto, chicas. Las poquitas cosas. No son muchas cosas, pero por lo mismo quería enseñárselos luego para que no se amontonen y el video sea tan largo. Y pues bueno, me compré también esta crema Herbal Essence del cabello, chicas. Esta me encanta porque dice que es prolongalo. Esta me gusta. Tiene un olor a fresa dulce. Frutos rojos. Me gusta mucho cómo se ve, chicas, en cabello. Entonces, me gusta que es manejable y me huele rico el cabello. Entonces, esta tiene 300 mililitros, 28 pesos y pues me la traje, chicas. Ya no estaba ocupando nada de eso y sentí que mi cabello se resecó mucho. Entonces, quiero volver a ponerle todo lo que le ponía antes a ver si llegará un poquito de vida porque ya le urge, chicas. Ya le urge. Otra cosa que compré también es un estos hisopos. Al fin, ya los encontré en caja porque nada más los estaba viendo en bolsitas en presentaciones de 150 gramos. Pero no, chicas. Ahora sí ya lo veo como caja. Me costó ya 11 pesos. Ya subí un pesito más. Y son súper buenos. Estos pesan para el labio, para la ceja, para lavar los zapatitos de mis hijos. Casi ni los ocupo para el oído. Los ocupo más para como uso así personal externo así. Y eso es hombre. Otra cosa que también, chicas, me compré son mis paquetes de algodón. Estas son unas torundas de algodón. Son de la marca Mirimar. Estas me costaron en 17 pesos. 350 piezas. Y eso, la verdad, se me fue el otro rapidísimo, chicas, porque, pues, lo ocupo para las uñas, lo ocupo para utilizar mi bifásico. Entonces, súper buenos. Estaban unos de 75 pesos que son jumbo y estaban en 30 pesos. Pero mejor, la verdad, me traje estos 350 piezas, dije yo, y pues sale muy bueno. Este me lo compré. Una cosa más que no puede faltar en mi surtido es esto, que son las almohadillas de algodón, chicas. Estas son las para desmaquillar. Ya saben, traen 80 piezas. Este me costó 10.50. 50 centavos ya subió. Entonces, 80 piezas. El de 100 piezas está en 15 pesos. 15 pesos. Pero, pues, yo me traje. Otra cosa también, chicas, que me compré, es que ya tenía mi crema facial ni idea, chicas. Pero yo, no sé si en el lugar donde vivo hace muchísimo calor, la mera verdad. Y esa crema la siento, no muy pesada, pero siento un poquito grasosita. Sí se absorbe súper bien, pero yo quiero que me aplique algo en la cara, perdón. Y siento que no me estoy aplicando nada. Así tengo la piel. Últimamente la tengo también muy sensible, chicas. O sea, me pongo las cremas o algo y siento un poquito de ardor. Entonces, yo pienso que tengo piel sensible. Entonces, me compré esta cuando fui. Es la Ponsensivit. Esta la vi de prueba. Prueba. Esa me costó 20 pesos. Y dije, la voy a probar porque, ¿para qué comprar una crema de tantos gramos? Si a la mera ahora no me funcionan y ahí las tengo y ya no sé ni cómo utilizarlas para no tirarlas. Entonces, me compré esta Ponsensivit. Y, chicas, déjenme decirles que la verdad me gustó, chicas. Es una crema súper aguadita. Huele bien, huele cremita normal. Esa no se viene. Es una crema aguadita. Parece que no se ve aguaguada, pero se ve un poquito más aguada que la espesa de la S, que está pesadísima para mí. Y lo mejor de todo es que cuando me la aplico, chicas, se absorbe súper rápido. Déjenme decirles. Se absorbe facilísimo. Y no me arde la cara. Entonces, dije, no, pues me gustó muchísimo. Esta me costó 20 pesos. Le dije, trae 50 gramos. Y sí, sí me gustó, chicas. La verdad, si tienes la piel sencilla y le sientes que todo te pesa, prueba eso, aunque sea en bolsillo. Y vas a ver que a lo mejor le te gusta como a mí. Y la verdad, sí me gustó. Y ya estando ahí, volví a regresar a ahorrar, chicas. Y entonces, pasé por las cremas. Y dice mi esposo, ¿tienes cremas? Sí, le dije, tengo crema para la cara. Pero voy viendo esta, chicas. Es la misma, la mamá. Esta tiene 200 gramos, chicas. ¿De cuánto creen que me costó? Estaba en súper oferta de 54 pesos a 28 pesos. Y obviamente no dudé en traérmela porque me gustó la chiquita. Entonces, dije, ya tengo a la rata crema para el rostro. Entonces, ya la, ya la compré. Y entonces, dije, pues vamos, vamos a usarla. Entonces, pues, les digo que ya me surtí de mi crema para la cara. Me gustó muchísimo. Y no se lo conseguía porque está sellada. Pero sí, chicas. Se la recomiendo si tiene la piel muy grasa. Se la tiene muy sensible. La verdad, si no sientes que no te echas nada. Pero sientes aumentación en la cara. Entonces, por eso me gustó. A ver, me compré este saco puntas. Esto, pues, me lo compré porque luego le saco puntas a los lápices. Y le tengo que estar agarrando papel para que no se caiga a veces. Ah, mira, sí, ahora sí. Es así, miren. Para que ahí se quede la basurita, ya nada más lo vacío. Este me costó 3 pesos. Ahora de lo que viene ya a listo. Ya para casi finalizar también el video, les digo. Otra cosa que me compré, chicas, fue esta libretita. Esta me costó 10 pesitos. No la he abierto porque dije... Bueno, con algunas notitas que puedo utilizar. No sé, me gustó mucho el acabado. Había en otras presentaciones. Pero a mí me gustó esta así como de mariposita. Son hojas blancas, chicas. A veces ya no sé uno ni qué gastar, ¿verdad? Son estas hojas blancas y yo creo que los puedo ocupar como tipo pozo para ir anotando las cosas que voy a ir a traer al mercado. Porque a veces quiero ir al mercado y se me olvida lo que voy a traer y termino traiendo otra cosa. Y lo que me importaba, no lo traje. Entonces ya le dije el uso. Súper bien para el mercado. Que zanahoria, que chayote, que carne y así, ¿no? Entonces sale muy buena, chicas. Entonces ya le encontré uso. Entonces 10 pesitos. Un video de compras míos. No hay videos de compras y no muestro. Aunque sea un esmalte, chicas. De uñas. Este es el esmalte de Equate. Este es el Like Lily. La verdad, este me encantó desde que lo vi. Es un tono nude, chicas. Es un tono muy bonito, como pueden ver. Veo que hay otros que están diciendo que este Like Lily ya lo tienen. Pero no, chicas. Yo también tenía el Like Lily con la tapa negra. Pero este también dice Like Lily. Y no sé si se equivocaron. No sé si ya cambiaron los colores. Pero no es nada que ver con el otro. El otro es un tono más lila. Este es más rosa como palo. Así rosa, morado. Así palo. Es muy bonito. Es un tono nude. Y la verdad, me gustó, chicas. Y en las uñas pigmenta muy bonito. Y es un tono nude. Muy bonito las uñas. Entonces ya les decía que yo no podía estar sin este esmalte. Y 12 pesos, chicas. Ya saben los colores. Ya subieron a 12 pesos en bodega Ahorrera. Ahora sí. Y pues como ven, chicas. No son muchas cosas que yo compré. Pero ya quería mostrárselas. Porque algunas ya las estoy usando. Y dije, no voy a sacar un video de productos cuando ya salan. Ya todo, ¿verdad? Como por ejemplo, pues ese. Ya le di uno. Si me vienen hasta donde va. Y es un solo uso. Entonces dije, pues ya voy a enseñárselo a las chicas. Para ya después mejor estar comprando así videos. Y está bien porque así ya no son videos tan largos, chicas. Y ya mejor les voy mostrando como voy comprando. Y pues ya. Ya les mostré. Ya soy más tranquila. Y sin más, chicas. Pues ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Pórtense bien. Pórtense mal. Pórtense como quieran. Soy su amiga Mari. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.